Esta orquesta está protagonizando un momento histórico, porque los músicos que están tocando, lo han hecho hoy, son de la orquesta de cámara israelí bajo la batuta del director judío Roberto Paternostro y están interpretando a Richard Wagner en el festival de Beirut en Alemania. Es la primera vez que una orquesta israelí participa en este festival que cumple 100 ediciones y en el que solo se interpretan piezas de Wagner. El músico alemán está vetado en Israel por sus ideas antisemitas y sobre todo porque Wagner era el compositor favorito de Hitler, que usó su música como propaganda del nazismo y hoy la orquesta ha roto por fin ese tabú. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. A imagen de tolerancia y de respeto a las diferentes culturas se ha producido hoy, precisamente cuando el mundo entero tiene el foco puesto en Anders Breivik, que provocó la matanza en Noruega por sus ideas xenófobas. Esta tarde han empezado a publicar los nombres de las víctimas y la policía continúa investigando si actuó solo.